El déficit fiscal que heredamos, cercano al 6% del PIB, pone en grave riesgo la estabilidad de la hacienda pública. Esto obliga a todas las fuerzas políticas y sociales a actuar con absoluta responsabilidad. Tendremos que ser capaces de alcanzar, de aquí a dos años como máximo, los acuerdos necesarios para resolver este desafío, quizá el más grande que tengamos. Solo evitaremos caer en la peligrosa inestabilidad que ha destruido a otras naciones si dotamos a la sociedad nacional de un régimen tributario justo, eficiente, progresivo y transparente. Si no contamos con un plan fiscal como el que he estado pidiendo reiteradamente a las señoras y señores diputados en la Asamblea Legislativa y he tratado de explicarlo por todo el país, no está lejano el día, y cuando digo no está lejano el día va a ser el año entrante, vamos a tener que empezar a recortar. Si todas y todos pagáramos los impuestos que tenemos que pagar, no habría déficit y no habría que estar pidiendo un aumento en los impuestos. En la Asamblea Legislativa se encuentran los proyectos de ley necesarios para darle a Costa Rica esa condición de confiabilidad internacional. Y no me voy a cansar de pedir con todo respeto a las señoras y señores diputados que aceleremos ese proceso. Estamos muy urgidos de una serie de recursos que no tenemos y que estamos buscando por vía de la aprobación del plan fiscal en la Asamblea Legislativa para tener vivienda y seguridad y infraestructura mejor. Tenemos y queremos servicios del primer mundo con una recaudación de impuestos del tercer mundo. Queremos ser parte de la OCDE, los países más desarrollados del mundo, con la mitad de los ingresos de este tipo de naciones. Y nosotros no tenemos, porque no hemos sido capaces de enfrentar este problema por más de 15 años, suficiente plata en la bolsa. Entonces hemos estado endeudándonos y ya llegó un momento en donde el endeudamiento es más de la mitad de la plata que nos ingresa. Por la producción nacional, que necesitamos hacer más en los parques nacionales, que la seguridad pública hay que reforzarla. Y que todo eso tenemos que hacerlo con los escasos recursos de un país que desde hace más de 15 años está buscando cómo fortalecer su fiscalidad por medio de una forma mejor de invertir los recursos públicos, de recaudar los impuestos, pero también de obtener nuevos ingresos que no hemos logrado todavía. Y hay que volver a decirlo, mientras no contemos con los nuevos ingresos fiscales estaremos en graves problemas en el mediano plazo. Entonces estamos en ese esfuerzo, convocando a la Asamblea Legislativa para que en lo que queda de esta administración aliviemos la carga fiscal del Estado y mejoremos entonces la inversión como esta escuela en servicios para la ciudadanía. Por eso es la insistencia en el tema fiscal. No podemos soltar el tema fiscal. O se pagan más impuestos quienes más ganamos y logramos tener una economía sana que nos permita pedir prestado con intereses bajos. O no hay manera de que este país salga adelante. Ya no sé cómo decirlo.